Bueno, hoy celebramos el cumpleaños de mamacita, porque ella es que es un hombre oficial, que cumple años y mira que ahí recibiendo los amigos, los regalos. Padre y el hijo. Es que es la casualidad que es el hijo de la señora que hoy se celebran, propietario de Víctor Vich, nuestro amigo Víctor cuando hizo el servicio militar. ¿Qué podría tener ahí? ¿Te acuerdas de esa foto? Congrega siendo la mili, no antes de la relación con menos, ¿no? En 18. 18 o 20 años, sí. Bueno, ¿cómo has guardado tú esa foto? No, la tenía la familia y yo como soy consuegro de Víctor, la trajo. ¿La traje? Claro, yo fui la que la traje. Yo soy de la familia también, porque mi hija está casada con su nieta, mi hijo, estamos todos, somos los Rodríguez, somos todos Rodríguez. Bueno, y además, ¿cómo estás viviendo ya tu cumpleaños? Ya ves, ya ves, ya ves, ha visto mucho, mucha gente que me quieren, es verdad. Estoy muy orgullosa de tantísima gente como me quieren y tanto como mira por mí mis hijos lo buenos que son para mí. Bueno, yo creo que la edad sí la podemos decir, ¿no? Porque siempre la dices a todos. 90, tengo 90, chiquilla. ¿Pero a qué no lo parece? 90 años. Una edad muy bonita, sí. Cerca de los 100 del siglo. Está ella, ¿eh? Que es de bien. Está como una flor. 90. Que nunca nos quiere decir su secreto, ¿eh? Que es secreto. Bueno, vamos a dejar que la gente te quiere saludar. Este es el secreto, pues, no ir al médico. Este es el mejor secreto que hay. Bueno, Maribel, y de unas palabras también a tu madre. Hola. 90 años increíbles, ojalá doremos. Está estupenda, estupenda. Está mejor que tú, mejor que yo. Está llegando todo el mundo, estoy un poco nerviosa hasta que vea a todo el mundo acomodado. Cuando ya estén acomodados, yo... Venga, venga. Bueno, aquí se ha visto con el regato. ¡Aldor Guerrero! Escucha nuestras voces. España entera. ¿Está ingeniería o qué? No, de infantería. ¿Qué ha conservado tu madre? Este soy yo, Pepe, este soy yo. Igual, no has cambiado nada, ¿eh, Manuela? Nada, nada, igualito. Este soy yo, cariño. Es la misma que ahora, por lo menos. Bueno, Manuela, qué elegante que te has puesto para saludar tu sueño. Claro, claro, voy a darle el regalito. Bueno, fíjate qué bonito tema que ha llegado cantándole a Mamacita, como todo el mundo la conoce. Qué bonito que ha sido esa entrada, Manolo Horta, una gran orquesta. Hola, buenas tardes. Bueno, qué bonito detalle que ha tenido. Todos los años le canto, todos los años le canto el cumpleaños. Y he llegado ahora mismo y lo primero que he hecho, pues, decirle un piropo cantando. Porque no parece que, vamos, es que parece una niña, es verdad. Y es guapísima. Bueno, la verdad es que tenía que preguntar también por tu trayectoria profesional de esta temporada, porque te hemos seguido tantas veces aquí, incluso en Nueva Andalucía, en las ferias, en muchos eventos. Y ahora sí, a tiempo que no sabía yo de Manolo Horta. Digo, mira que tengo que ver... Pues el otro día, el otro día canté ahí en Estepona. Canté el 23 en Estepona y el 24 en Manilva. O sea que... Está aquí cerquita, ¿no? Lo que pasa es que Marbella, bueno, me trae Marbella. Que me trae que trae, vamos, que no es... Sí. Pero la verdad es que tenemos amigos de la familia, tanto de Bicho como de toda la familia. Sí, hombre, nos conocemos desde hace muchos años y... Con su madre están como cualquiera con su madre, pero ellos la tienen como oro en paño, porque no parece que tiene esa muestra, ¿verdad? Vamos, está guapísima. Me ha quedado sorprendido porque está más guapa que el año pasado. Y además que con una cabeza y todo, con una chiquilla. Increíble, increíble. Bueno, de verdad que, bueno, vamos a charlar un ratito juntos, ¿no? Claro, vamos a hacerse un rato a gustito. De verdad que me ha gustado mucho verte y espero este verano que te contraten aquí en Marbella, en el ayuntamiento. Yo tengo trabajo, gracias a Dios tengo trabajo. No sé, pero que, bueno, que nada, aquí te encanta esta tierra y que nos gusta mucho verte. Hombre, me gusta porque tengo un hermano aquí que... Diego. Tú sabes que Diego... Diego tiene restaurante en Estepona y... Y antes lo tenía en el Pirata, luego lo tiene en Estepona, en la Plaza del Huevo. Y porque al instante estoy ahí y me gusta la pesca submarina, me encanta y me vengo mucho por aquí. Y aparte que me gusta Marbella. ¿Qué tendrá Marbella? Que a todos los que llegan, ¿qué te queda? El apellido de Horta es un apodo de mi abuelo y eso es una historia larga de contar porque nosotros no somos de apellido Horta. Yo canto mucho por Huelva, el otro día canté en Punto Umbria, el sábado. Pero nosotros no somos de apellido Horta, somos un apodo de mi abuelo que se lo puso, mi bisabuelo le puso a mi abuelo Horta, porque venía uno a los palacios vendiendo piña, era muy bruto. Y mi abuelo tuvo un tropiezo jugando a... le pegó una patada a una piedra, partió el dedo gordo y se lo dijo a la semana. Tenía el dedo así, dice a Salvador, o hijo, eres más bruto que Horta. Y dicele que Horta, Horta, y yo heredé, mi padre heredó lo de Horta y ya lo cogí yo ahí. Y ya decía, antes niño Horta, Horta de los palacios y ahora van a Horta. ¿Y ahora con los familiares? Porque si los lleváis todos. Sí. Muy bien, bueno, y la llevamos con ese cante, con ese arte que nos ha encantado siempre. Yo tengo una letra que dice, Manuel Horta yo me llamo, yo soy hombre que camino con paso firme y despacio. Y el que quiera da conmigo, que me busque en los palacios. ¿De qué es? Me va a querer una persona sencilla, entrante, cariñoso y siempre igual, siempre que estemos conocidos. Tengo otro y dice, Manuel Horta yo me llamo y yo soy hombre que camino. Me gustan las mujeres bellas. Y el que quiera da hoy conmigo que me busque aquí en Marbella. Gracias. ¿Ok? Es genial. Todos nosotros que estamos contigo y que cumple los 90. ¡Oh, de la madre que me parió! ¡Oh, de la madre que me parió! Te queremos, te queremos. Besitos. Las nanabitos que te cantaban Que daban caramelo Pa' que una oración rezara Pa' que una oración rezara Y te dejaba dormir Con el eco de su nana Y gracias, señor, muchas gracias Por tenerla tan bonita Con 90 primaveras Parece Me parece una viejercita Tu mare, tu mare buena ¡Oh, de la madre que me parió! ¡Nos 80! ¡No, beiden, mamacita! ¡Brinde por�abotas! ¡Brinde por懶ita! ¡Brinde po'懶ita y su 90 cumpleaños! ¡No, pony, bar что! ¡Atlanta, mamacita y su 90 cumpleaños! ¡No 5000 scientists! ¡No beba ahí! ¡Que no vaya a beber la compadreza! ¡Oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé! ¡Ahí no beba, ahí no beba! ¡Ahí no beba la compadreza! ¡Ay, mamacita guapa! ¡Ay, mamacita guapa! ¡Que seamos felices! ¡Que seamos felices! ¡Que seamos felices! ¡Ay, que guapa! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Le doy la vuelta! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Las fotos no me pierdas! ¡Y de los cuenadores! ¡Que seamos felices! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Nos vengan! ¡Vamos! 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 ¡Mamá, que se calle el pergunto! Que se calle el pergunto ¡Mamá, pon ahí, mamá! ¡Mi madre! ¡Mi madre que se ponga ahí tanto! ¡Vamos! ¡Nosไดan! Mamá, mamá. ¡Va a cantar! Ponte a lệnharo ¡Va a cantar! ¡Manolo! ¿Qué va a pasar a mi madre? Me voy a hacer extraños felices para Antonio Molina. ¡Venga! Sí señor. Que se lo merecen. ¡Muchas audios! Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Mamacita guapa Espera mamá, mamá, ponte el monito A ver, mira, aquí estamos con mi hermano Manuel que es un fenómeno del mundo del arte porque no se puede ser más artistas y más personas y estamos aquí en celebración Soy hermano, se dice más hermano Más hermano, hombre Hay una letra que dice hermano en el dolor, los dos somos desgraciados hermano en el dolor yo por estar equivocado tú por igual razón somos los mejores que Dios ha dado Y entonces estamos aquí en celebración del cumpleaños 90 años que cumple la mamacita la madre del compadre que eso está... ¿Has visto cómo sabes? Eso parece mentira, ¿no? Pero que lo escuchas yo, hermano, cantándole aquí una salta ¿Eh? ¿Qué escuchas yo? ¿Has cantado una salta? ¿Yo? ¿Has cantado una salta? ¿Has cantado una salta? ¿Has cantado una salta? Mi Diego canta muy bien por Serrat canta muy bien por Sabina ahora, después lo meten en Abad y no da ni una, ¿eh? Sí, pero es artista, es artista Ahora tiene el restaurante que son las mejores tapas de Estepona de Marbella, de Feirola y de todos los pueblos de aquí ¿Eh? Es verdad Lo mismo te hace un arroz, dos huevos fritos Cinero, cocinero, y enciéndeme la candela Ya prepara con esmero un arranco, una visuela Cocinero, cocinero, y aprovecha la canción Que el futuro Estamos oscuros, ay, 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 ay Y trabajando en el fogón Bonito, bueno, que hermano, de verdad Es que, bueno, es que de verdad Vemos ese cariño y amor que tienen esos hermanos Y esa que nacemos Sí Dale un beso de mi parte a todo tu oyente y televidente ¿Eh? Sí, creo que voy a crear un programa Y lo voy a presentar yo Se va a llamar Las Noches de Manuel Horta ¿Eh? En la costa del sol Sí Lo vamos a hacer en el restaurante de Diego Vamos a poner vela Y me va a presentar Me va a presentar En Radio Mediterráneo En el 101.chal Frecuencia Modulada Que es por la noche Los martes y los viernes ¿Vale? Y hacemos un programita aquí con Diego Sí, lo vamos a hacer Voy a crear un programa ¿Vale? Tipo el loco la colina Tipo el loco la colina que es mi amigo Y lo hacemos precioso ¿Eh? Claro Diego me recita y yo Y yo lo entrevisto Entrevisto a Antonio A mi amigo Antonio A Arbito Entrevisto a todos los majareta de por aquí Sí ¿Cómo que no Diego? Majareta de Arte Diego es que No me cortes nunca Ando hable Diego Yo tengo más días vividos Que Tarzán Y Tarzán vivía en las Cervas Y yo vivo Ando ahí que está Es que Diego Lo que es increíble Y lo a gusto que se está aquí Esto es un capote que está usando Porque dice que estoy diciendo tonterías No Es de un capote, ¿no? No habla nunca tonterías Parece que tiene una liana, ¿no? De una liana, ¿eh? Para agarrarse a ella Me estás grabando, ¿eh? No quiero un paparazzi, ¿eh? No quiero un paparazzi, ¿eh? Hola de la guapa Bueno, que ya hemos sido A ver, que llegue a ella también Porque llegue a mamacita Eso Felicidad, mamacita Y... ¿Familia? ¿Familia de delitos? Familia, familia De todos Estamos todos Familia Sí, familia Y ya está Y besitos Yo me pido, está como mamacita Con noventa años, ¿eh? Que yo me lo pido Claro, noventa años Me lo pido Que está como ella Yo lo tengo firmado ya Claro que sí Bueno, venga Sellado esto de... Sellado El programa Diego, el programa ¿Qué es? ¿El programa que vamos a hacer, Diego? ¿Está sellado, eh? ¿Está sellado? ¿Está sellado? ¿Lo hacemos tú? ¿Está sellado? ¿Está sellado? Vamos a hacer uno de cocina Y después hacemos El de las noches de Manoborza Si no lo haces tú Yo hago las noches mías Eso Yo de día y tú de noche ¿Vas? Que yo soy de noche, Diego Yo soy de noche Tú eres de día Totalmente ¿Ah, sí? Y el Johnny ¿Qué es mi sobrino? Buenas noches Johnny Yo hago unas patatas con arroz buenísimas No, no, no te pides Porque él se pide el día Es simple de la noche Mañana de la noche Y el mediodía Yo soy de mediodía Johnny Mediodía Johnny Tapas Johnny Tapas En los Palacios y Vía Franca Comida y cocina de autor Tenéis que visitarme Vale, vale, vale Yolita Vamos todo completito Todo Vive el Mediterráneo Eso ¿Eh? Diego canta eso Perfecto Jale la pincelada Porque yo ¿Cómo es? ¿Cómo era eso? Nací en el Mediterráneo ¿Qué es la misora? Quizás porque mi niñez sigue jugando en mi playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y a fuerza de desventura Tu alma es profunda y oscura A tus atardes se les rojo Se acostumbraron mis ojos Como el récodo al camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero Y se acabó ya Porque yo Nací en el Mediterráneo Al Mediterráneo Al Mediterráneo Esta radio la lleva Javier Roble Así que Javier Roble Fíjate, temazo para Radio Mediterráneo Roble Roble, no cambien nunca Qué buena madera No cambien Roble Radio Mediterráneo 61.8 Fuerza modulada Próximamente Estaremos aquí A nuestro querido Manuel Horta Vamos a pedir una copita de champán Que nos hace falta Le canto de corazón A la madre de mi amigo Vito Le canto de corazón Le canto de corazón Porque ha confío 90 años Y eso quisiera firmar yo Lo digo con mis reaños Lo digo con mis reaños Lo digo con mis reaños Ay, mi tierra Que me quita todo sentido Tengo un amigo en maravilla Que me quita todo sentido Le canto de corazón Porque el visto, amigo mío Eso lo digo yo Gracias A ver si se permita Aunque ha perdido España Pero ganamos